Buenas buenas amigos, para el día de hoy lo que vamos a hacer es estar practicando en la modalidad de Skywars Vamos a intentar ganar aunque sea una partidita Sin nada más que decir, vamos con el video En el directo pasado intenté jugar Skywars pero lo que pasa es que era mi segunda vez jugando en PC Y esta es mi tercera vez así que vamos a intentar ganar aunque sea una partida ya que la vez pasada no gané ninguna Vamos a empezar con esta partidita a ver que nos prepara este pelito Ya empezamos mal Vamos por el segundo intento pero esta vez vamos a intentar rompiendo los cofres Creo que es más rápido y más seguro Quise hacer el puente aquí pero me volví a caer por segundos En esta nueva partida estaba decidido a ganar pero Caí por tercera vez Cuarta vez La verdad es que caí como por 10 veces más no lo grabé Pero para este punto ya estaba resignado y no quería jugar Era mi última partida Ese la va a ganar yo creo ya que tiene un robot ¿Cómo es posible que tenga un robot? Pensé que me venía por detrás ese pero no estaba peleando con otro Vamos a aprovechar el bug y vamos a hacer un puente para cruzar contra él Nooo me viene Me viene Oh lo matamos lo matamos lo matamos sigamos sigamos veamos que tiene Vamos a ver por el otro lado si hay algo Nooo se cayó se cayó se cayó Nooo se cayó se cayó nada Ahí hay uno, ahí hay uno Creo que es el último Vamos a saltar, uy, casi caigo Vamos, vamos, vamos Y la ganamos La ganamos, primera partida ganada En la historia que yo juego Bueno, cumplimos el objetivo Para el próximo video Vamos a intentar hacer un puente Como todo un pro Muchas gracias por quedarse hasta el final, adiós ¡Suscríbete!